Desde el 8 de octubre anterior se dio la reapertura del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa, luego de que se tuviera que cerrar durante varios días porque dos funcionarios de esta área dieron positivo por COVID-19. Se trata del sector Colonia de 8 de la mañana a 4 de la tarde y Ubita de 7 de la mañana a 3 de la tarde, solo con Turmarinos. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación informan que esta reapertura será paulatina y en coordinación con el Ministerio de Salud. En este parque, dos funcionarios del SINAC fueron diagnosticados días atrás como positivos de este nuevo coronavirus. En torno a ello, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para 16 funcionarios más, así como personal de limpieza y salvavidas, por lo que se suspendieron varios días desde el 1 de octubre y hasta la semana anterior todas las actividades en esta área protegida. Hasta tanto se realizarán labores de desinfección, lo cual ya se llevó a cabo.